Yo creo que esa elección, la de 1983, fue una elección de ruptura. No todas las elecciones son de ruptura, más bien la mayoría no lo son. En aquella oportunidad sí, porque fue una elección que decidió dejar atrás el pasado definitivamente. Lo que había significado los horrores de la dictadura militar que había arrasado con los derechos humanos, los delirios belicistas de ese régimen militar que nos metió en la guerra de Malvinas y casi nos metió en una guerra con nuestro pueblo urbano de Chile. Dejamos atrás la persecución, la violencia política. Y también intentamos dejar atrás, que es una materia que quedó pendiente de esa primera etapa democrática, una política económica que había destruido el aparato productivo de la nación, condenando a millones de compatriotas al hambre y a la miseria. Fue una transición democrática no pactada, la única transición democrática no pactada de toda América Latina. Y eso nos permitió fundar la democracia en los pilares de memoria, verdad y justicia. También empezamos a ampliar derechos civiles con la ley de divorcio, la de patria potestad compartida, porque la decisión de nuestro gobierno, de Alfonsín, era que esta vez la democracia naciera sin tutelaje. Ni el tutelaje de la corporación militar, ni el tutelaje de la corporación eclesiástica, y en la medida de lo posible sin el tutelaje de la corporación económica. Esto último fue lo que nos resultó más difícil y lo que provocó el golpe de Estado económico de 1989. Me alegra que se haya podido conmemorar en este ámbito físico y junto con Jorge Tayana, porque también ayuda a reflexionar que esa jornada no era el triunfo de un partido político, sino era el conjunto del pueblo argentino que recuperaba su soberanía. Y afortunadamente hace 30 años que la mantenemos y todos los gobiernos han podido cumplir sus ciclos, sus mandatos y las sucesiones han sido de acuerdo con la Constitución Nacional. Recuperábamos la soberanía popular, pero los factores de poder que habían mantenido la dictadura subsistían, subsisten hasta el día de hoy, intentan torcer el brazo a los gobernantes democráticos. Entonces uno no hace todo lo que uno hubiese querido hacer en el gobierno. Pero es el comienzo y hace 30 años que podemos decir lo que pensamos en la Argentina y nadie tiene miedo de cuando vuelva a la casa no llegue por algo. Vivimos y disfrutamos esa libertad. Fue el fin de una época, ¿no? El fin de una época de inestabilidades políticas, de democracia condicionada y de uso de las Fuerzas Armadas por parte de los poderes oligárquicos concentrados para impedir la voluntad popular. Ese fue un ciclo que se inició en 1930 y que estuvo presente salvo en los 9 años del gobierno peronista, 45-55 y en el breve periodo del 73. O sea que fue muy importante. Quizás todos no teníamos conciencia, o varios no tenían conciencia en ese momento, en ese 30 de octubre, de que se iniciaba un ciclo muy distinto. Pero lo cierto es que nunca tuvimos 30 años antes de democracia en la Argentina. Hemos construido una democracia que por supuesto es perfectible, como por definición lo es, pero creo que es una democracia que está muy afianzada, como lo demuestra el fallo de ayer de la Corte Suprema en relación a la ley de medios.